Bueno, hace un partido duro como un partido de toda esta instancia de Copa. Sabemos que un rival, nosotros que lo conocemos por ahí acá de Argentina, es un rival muy duro, es una cancha muy difícil. Así que, bueno, vamos a tener que hacer un partido inteligente y muy trabajado. Igual la revancha es allá, se define allá, digamos. Sí, 50 y 50. Si hace un mal partido acá, por supuesto que tiene que salir a jugar todo allá. Yo creo que el partido nosotros, el visitante, tenemos que tratar de llevarnos una diferencia para Colombia, que eso sería muy positivo. Bueno, ¿cómo sería marcar Leandro Díaz, el Pulga Rodríguez? ¿Qué trabajaron con respecto a los delanteros de Atlético? Bueno, Leandro, por ahí yo me tocó jugar con él. Fui compañero, sé que es un jugador muy difícil, un jugador muy físico. Juega bien. Por supuesto que ya lo hemos hablado con los compañeros, lo hemos visto también un poco en video. La Pulga sabemos que por ahí es un poco más movidizo. Así que, bueno, trataremos de lo que hablamos, tratar de que ellos no nos puedan lastimar. Se habla mucho del factor de la gente que va a jugar un partido importante en cuanto a la televisión. ¿Ustedes lo van a considerar como factor? ¿O piensan que también están acostumbrados a jugar con mucho público en el Atanasio, por ejemplo? No, con público jugamos siempre, todos los partidos. Por supuesto que Atlético lleva a mucha gente. Va a ser un partido que va a ver un lindo marco, va a estar muy lindo, pero nosotros no nos podemos llevar a las circunstancias de la presión de la gente. Tenemos que estar concentrados en lo que nos puede hacer el rival y en nuestros juegos.